El día de hoy les voy a mostrar unos productos maravillosos que sirven para todo. Nos sirven para eliminar bolsas de los ojos, eliminar papadita, nos ayuda a mejorar el aspecto de la piel y también nos ayudan a mejorar las manchas. Entonces, si quieres saber cómo quitarte esas bolsas, esas manchas, esa papada y mejorar tu piel de manera increíble, quédate en este video que yo te explico cómo. Son cuatro productos que a mí me encantan, que utilizo todos los días en consulta y que la verdad cambiaron mucho la forma en la que yo hago la medicina estética. Les voy a hablar de ácido hialurónico no reticulado de la línea de Prostolein. ¿Por qué les voy a hablar específicamente de este ácido hialurónico? Básicamente el Prostolein es un skin booster, es un ácido hialurónico que nos va a ayudar a mejorar la calidad de la piel, pero trae un secreto. Los ácidos hialurónicos de Prostolein traen péptidos biomiméticos. Básicamente un péptido biomimético, por simplificarlo de una manera, son mensajeros químicos que le dicen a la célula qué tiene que hacer. A mí me encantan mucho los skin boosters, me encanta el ácido hialurónico no reticulado. Hay que aclarar que el ácido hialurónico se divide en dos. El reticulado, que es el que nos va a ayudar a dar volumen, lo utilizamos en nariz, pómulo, mentón, labios, etc. como relleno. Y también están los ácidos hialurónicos no reticulados. Hay muchísimas marcas en el mercado que básicamente lo que hace es hidratar la piel. Pero en el caso de la línea Prostolein, como tiene estos péptidos biomiméticos, que son mensajeros químicos, como ya les mencioné, le va a dar un plus al tratamiento y lo vamos a encaminar o enfocar a lo que a nosotros nos gustaría hacer para con el paciente. ¡Gracias!